¡Aplausos! Lo he puesto muy enrevesado, porque Ismael... Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Pablo? Pues estoy intentando coger un poco de aire, porque antes cuando te he visto, me he quedado así. Sí, te he notado absolutamente emocionado. Pero absolutamente. Tú sabes que fuiste la primera persona que vino a mi programa una vez que empecé a emitir por YouTube. Fuiste el primer invitado. Sí, lo recuerdo, en febrero del año pasado, poco antes de la catástrofe. ¿Recuerdas? Después nos llamamos a ver qué pasaba y estuvimos en contacto telefónico. Pues fue muy poquito antes de que empezara todo el asunto. ¿Veis que Ismael ha venido acompañado? Porque Ismael es invidente. Lo sabéis, los seguidores del programa le conocéis. Este señor, pues por culpa de una meningitis mal cogida o tarde, se quedó ciego hace muchos años, pero él vio. Y yo le conocí porque un hermano, un primo mío, me llamó un día y me dijo, oye Pablo, tú que eres corredor, quieres hacer o quieres ir de acompañante. Eso de guía a mí no me gusta, Ismael. Eso de guía, porque es que me guiaste tú a mí. Nos fuimos a correr el medio maratón de Madrid, este señor y yo juntos, y me iba agastrando, yo por el kilómetro 17 le decía a Ismael, o frenas o giro y nos vamos por otro lado y no llegamos. Y cuando estábamos casi en el paseo de recoletos, bueno, ya es que solté, ¿cómo se llama? El cordel este. Yo lo solté. Cordino. Cordino, sí. Y entró Ismael solo en la meta, ya le conocían. Este señor ha corrido tantas carreras que... Ismael, Martín, el Niebona, señoras y señores. Oye, ¿cómo ha subido todo esto, Ismael, desde aquel entonces? Bueno, pues efectivamente con preocupación, pero también con calma. Yo creo que ante situaciones críticas como esta que hemos tenido, que seguimos teniendo, yo creo que ante todo lo que tenemos que tener es calma. Es decir, no quitarle importancia, como le vamos a quitar importancia a una situación tan problemática como la que hemos tenido. Pero tampoco que eso nos descabale. Era que se nos sacó la palabra. Parece que alguien no está de acuerdo con lo que digo. No, esto ha sido yo que he tocado, ¿sabes? Son las pablitadas, que ya se van haciendo famosas. Estaba todo bien y Álvaro me ha debido mirar como diciendo, ¿para qué toco? Pues eso, lo que quiero decirte es que con ese equilibrio entre la conciencia de que hay un problema, pero al mismo tiempo con la conciencia también de que para afrontar un problema, lo fundamental es no perder nunca la calma y tratar de buscar soluciones. Pero yo insistiría en esto de la calma, ¿sabes? En esto de la prudencia, en esto de no descabalarse, en esto de no tener más miedo del que es razonable tener. El miedo es un factor fundamental de adaptación y de relación con el medio y con los demás, pero ese miedo tenemos que controlarlo, Pablo. Yo insistiría en ese aspecto. Pues mira, me hace mucha ilusión que digas eso porque sabes que una de las cosas a las que yo me he enfrentado es mucha gente escribiéndome diciendo, Pablo, es que no paráis de meter miedo, estáis todo el día hablando de dramas y de la variante alfa, pi, omega, ultra, plus, y ahora mañana sale no sé qué. Y fíjate que cuando uno reflexiona también, pues oye, digo, pues parte de razón tienen, ¿no? Y está bien que digas esto, ese señor es filósofo, fue, tú fuiste el primer profesor en España invidente que se sacó la plaza. O sea, tú tienes, como decían aquellos, los estos de Espartero, digo los estos, pero vamos, o sea, tú te has enfrentado toda la vida problema tras problema tras problema y de todo sales como muy aeroso. Pablo, yo creo que como todo el mundo, es decir, yo creo que tenemos dos potencialidades fundamentales y lo tiene todo el mundo, que es la inteligencia y la voluntad. Que eso no lo tiene ni la mesa que tenemos aquí delante, ni el micrófono, ni el ordenador más potente que pueda haber, y el ordenador más potente que puedan inventar dentro de 300.000 millones de años. Ningún ordenador podrá tener la inteligencia y la voluntad que cualquier ser humano tiene. Entonces, lo que hay que hacer, y yo creo que eso es lo que yo desde un principio me imbuyeron, pues es intentar desarrollar eso al máximo y nada más. ¿Pero y cómo se hace? Bueno, pues con la clara conciencia de que lo que decía antes con respecto a lo que hemos vivido, que ahí hay un problema y es un problema serio, pero ante ese problema tenemos medios, tenemos recursos para solventarlo. Bueno, sí tenemos la mínima inteligencia que la tenemos y una voluntad que a veces, Pablo, yo creo que la gente dice, no, es que no te… bueno, nunca nadie dirá que es tonta. Es decir, como decía Descartes, el buen sentido es la cosa mejor repartida que hay. Nadie se queja de la parte que le ha tocado, ¿no? Nadie va a decir, no, es que yo soy un poco tonto. Ahora, lo que sí que va a decir es que no tengo voluntad. Eso sí que te lo va a decir. Pero eso también es falso. Es decir, lo que ocurre es que, claro, como todo en la vida hay que cuidarlo, hay que adaptarlo y hay que desarrollarlo. Entonces, pues la vida misma te va enseñando a hacer eso. ¿Tú crees que tienes mucha más voluntad que los demás? Por ejemplo, la que tengo yo o la que tiene Juan y Pedro. En absoluto. ¿Por todo lo que te ha pasado? No, no, no. Creo que no. Creo que si no me hubiese pasado esto a los nueve años, yo creo que eso es algo temperamental. Temperamental, del carácter. Y ese carácter lo tenemos todos. Es decir, ¿por qué nos vamos a arredrar ante un problema? Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, el problema está ahí y lo primero que tenemos que hacer es no ocultarlo, no mirar para otro lado, sino mirarlo frente a frente. Y sabiendo que es posible que no se pueda solventar plenamente, pero que hay que intentar, por todos los medios, solventarlo en la medida que podamos hacerlo. Bueno, decía Locke, en un libro que se llama Ensayo sobre el Entendimiento Humano, en el siglo XVIII, en este siglo en el que estamos, bueno, en el siglo XVII y XVIII, en este siglo que hemos reproducido aquí, oye, fenomenal este grupo que has traído de música clásica. Tenía la sensación de estar escuchando directamente a Boquerini. Fantástica, fantástica. La retirata. La retirata, sí. Además lo sigo en Radio Clásica, alguna entrevista he escuchado en Radio Clásica del grupo. Sí, sí, se lo han llevado en algún programa. Escucho mucho música clásica y los he escuchado alguna vez. Pues lo que te decía, decía esto John Locke al principio, en el prólogo, decía, hombre, no sé si yo voy a llegar, venía a decir, a resultados definitivos en esta obra. Voy a intentar marcar los límites hasta dónde puede llegar la inteligencia humana. ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano? Para saber qué es lo que está a nuestro alcance. Y decía él, porque claro, no porque no podamos volar, no porque no podamos conocerlo todo, vamos a quedarnos sin conocer nada. Es decir, no porque no podamos volar, decía él en la metáfora, vamos a estar sentados. Coño, podemos caminar, podemos andar, hasta correr, Pablo. Es decir, no podremos guiar, ser pilotos de líneas aéreas, pero sí podemos hacer una carrera popular como la hicimos tú y yo. Sí podemos hacer una carrera y sí podemos ejercer profesionalmente y tratar de ayudar a los demás también en una universidad. ¿No tienes la sensación, Ismael, de que el otro día me entrevistó un querido amigo, Santiago Camacho, que habla mucho de conspiraciones, muchas otras cosas. Tiene otro podcast maravilloso que se llama DEX, Días extraños. Y yo le decía, Santi, yo creo que la gran conspiración es que nos quieren atontar. Nos quieren con este clima absolutamente loco, descabalado. Una persona como tú, un metafísico como tú, ¿cómo lee la situación? ¿Crees que realmente nos quieren volver más locos de los que estamos algunos ya? Bueno, es que ese es un problema, claro está. Es decir, ese es un problema que podemos utilizarlo políticamente para controlar, dominar una comunidad. El patrimonio fundamental que tiene el ser humano es la capacidad de reflexión, la capacidad crítica y esa capacidad tiene que desarrollarla. Claro está. Yo no voy a decir que la intención de un político sea que la ciudadanía no tenga capacidad crítica y capacidad de reflexión, pero tenemos que estar vigilantes ante lo que intenten hacer de nosotros. A mí no me gusta eso de que tenemos que llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Qué es eso de rebaño? ¿Qué es eso de...? No. Es decir, sí tenemos que estar vigilantes ante eso. Y vuelvo a decir lo mismo, tenemos una inteligencia y esa inteligencia tenemos que desarrollarla críticamente, nada más. Tenemos gente de 16, 14 años que han venido a ver este programa y tendemos a pensar que hoy la gente joven tiene muy pocos intereses, que solo nos interesan las redes sociales. Yo creo que eso es un craso error, ¿no? Porque hay gente joven que ha dado ejemplos y siguen dándolos maravillosos. ¿Con qué tres cosas, Ismael, no consejos, porque tú no eres hombre de consejos, pero tres píldoras les darías a esa gente joven que se enfrenta a un panorama de tanta incertidumbre, con un país muy tocado, para animarles? Yo quería que este programa fuera un programa de celebración. ¿Qué mensajes les das a esta gente joven que nos está viendo hoy, Ismael? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, como el guía rectora de todo, es decirle que en sus manos, en las manos de un chaval de 16, 17, 18 años, está en gran medida la posibilidad de transformar la sociedad, su comunidad, para bien. Es decir, que está en sus manos. Que por lo tanto, él es un elemento no solamente útil, sino un elemento indispensable. Que por lo tanto, él está convocado, él está llamado a una misión fundamental. Eso es lo primero que yo trataría de imbuirles. Es decir, que ellos son responsables, que sin ellos no puede solventarse la cuestión. Ortega decía, en muchos de sus escritos, aquello de que somos insustituibles. Es decir, de que el cosmos, la palabra del cosmos, no sería el mismo si faltaras tú, Pablo. Es decir, hombre, no sería igual, ¿qué más da? O sea, pues yo ahí pienso lo contrario de Sartre. Cuando Sartre decía, on est de trop, estamos de más. Como diciendo, bueno, aquí es una contingencia, estoy aquí, estás ahí, pero podrías no estar. Y esto funcionaría exactamente igual. Yo creo que no, yo creo que no. Son ideas madres, son ideas, diríamos, metafísicas. No podemos esto demostrarlas en un laboratorio y en un estudio empírico. Pero creo que cada uno ocupamos un lugar. Y ese lugar es indispensable, es insustituible. Entonces, lo primero que haría yo a los chavales es meterles esto en la cabeza. Que por lo tanto, que su misión es fundamental. Y para lograr eso les diría, tienes que leer. Tienes que leer y reflexionar sobre lo que lees. Segundo, evidentemente, no tienes que estar sometido a la esclavitud de las nuevas tecnologías. Digo, a la esclavitud, digo, a su utilización y a su uso adecuado. Que siempre esas nuevas tecnologías sean un medio y no un fin. Y en tercer lugar, pues lo que les diría es que se relacionen más directamente unos con otros para lograr, intentar lograr ese cambio. Podemos ya acabar el programa. Gracias, Ismael. No, para nada. Os pido un fortísimo aplauso, por favor. Para nada. Para nada. Para nada. Nos perderíamos a los grandes invitados que vienen ahora. Así que yo casi que voy a invitar a don Javier Sierra, escritor. Quiero darte, bueno, luego te daré otro abrazo, Ismael. Es un placer volverte a ver. Ha pasado, parece que muchísimo tiempo, pero a la vez nada. Sí, sí. Oye, Pablo, yo quería pedirte, yo soy muy pedigüeño, quería pedirte... Solo te están viendo 17.000 millones de personas. Correcto. Pues fenomenal. Saludos para todos. Yo quería pedirte que le pidas al alcalde de mi parte que me gustaría, en compañía de Alfredo, que es un íntimo amigo mío, con el cual hacemos muchas carreras, me gustaría muchísimo que este momento dieciochesco que estamos viviendo se me completara un poco más otro día, pudiendo visitar el Palacio dentro de lo posible, las estancias interiores, esa huerta de la que ha hablado el alcalde, y me gustaría que pudiese hacerlo algún día, que podamos venir. Yo creo que te van a pasar, vas a tener enchufe, fíjate. Bueno, pues yo te lo agradezco infinito. Esto no es prevaricación, alcalde, esto es una petición de don Ismael. Entonces, claro, necesito, pues, decir, tocar un poquito, claro, para yo enterarme de las cosas, aquello que se pueda tocar y palpar, ¿verdad?, y tener una idea de lo que es, cómo es el Palacio interiormente y esa huerta de la que ha hablado antes, Javier. Pues seguro que sí. Ismael. Pues muchísimas gracias, Pablo. Es un honor. Muchísimas gracias. Gracias.